El 21 de octubre de 1805, a las 12.15, el buque San Juan Nepomuceno al mando del Cosme Damián de Churruca rompía el fuego contra los navíos enemigos en el combate de Trafalgar. Con el paso de las horas, el combate fue haciéndose más encarnizado. El San Juan recibía un duro castigo y Churruca era herido por el impacto de una bala de cañón. Horas después, el San Juan arriaba bandera y se rendía, y Churruca moría en la enfermería del navío. El Museo Naval de Madrid, con la exposición Cosme Damián de Churruca, se propone conmemorar el Bicentenario del Combate de Trafalgar. A través de un recorrido cronológico y temático, se expone el ambiente y las circunstancias en que se desarrolló la vida de Cosme Damián de Churruca y la de sus contemporáneos en un difícil momento para la Marina Española. En la figura de Churruca se quiere homenajear a una generación de marinos que conformaban la Armada Española en la segunda mitad del siglo XVIII. El museo nació en el 1792 por un decreto de Antonio Valdés siendo ministro de Marina y siendo rey de España Carlos IV. Fue una de las muchas creaciones de la época de la Ilustración Española. En 1792 inmediatamente se empezaron a buscar objetos, tanto en España como en el extranjero, documentos y demás. Pero al poco tiempo hubo cambios políticos, las guerras con Inglaterra, Trafalgar, la guerra de la independencia, etc. Y entonces, por desgracia, aquello que había nacido con mucha fuerza se vino abajo. Después de un periodo en que el proyecto de organizar un museo naval quedara en el olvido, en 1843 la propuesta retoma protagonismo. La primera sede se abrió en 1843 en la calle Mayor, donde ahora está la Capitanía General, donde estuvo la Región Militar Centro. Y lo que ocurre es que, como había tanto material, al poco tiempo las salas dedicadas a exposición se quedaron pequeñas. Por lo que dos años después se llevó a lo que le llamaron la Casa del Platero, que era un edificio que estaba en un lugar que está ahora entre el Palacio Real y el antiguo Templo de la Almudena. En 1932, y después de muchas mudanzas, el Museo Naval se traslada a su sede actual. En él se exhiben cronológicamente los fondos históricos que conserva la Armada desde la época de los Reyes Católicos hasta la actualidad. Entre los objetos expuestos destacan instrumentos náuticos, pinturas de navíos, de reyes y benavegantes, modelos de barcos, armas de diferentes épocas y bienes personales de destacados marinos. En este museo mostramos la historia naval y marítima de España, sobre todo desde el siglo XV hasta ahora. Como mucha gente sabe, muchas de las páginas de la historia de España, por estar rodeada casi toda ella de mar, se han escrito en la mar. Entonces, muchas páginas de esa historia son también páginas de su marina y están aquí presentes. Los ministros de Carlos III potenciaron la marina en todos sus aspectos. El objetivo era controlar los territorios que poseía España y que estaban amenazados por otras potencias. De esta manera se desarrollaron las expediciones ultramarinas, como la del Estrecho de Magallanes, en la que participó Cosme Churruca como oficial y brógrafo en el Paquebote Santa Casilda. La expedición al Estrecho de Magallanes es muy importante en el contexto de las expediciones científicas españolas, porque es la primera que se organizó con un motivo plenamente científico, mezclado con motivos territoriales y políticos. No hay que olvidar que la ciencia estaba aislada. Entonces, esta expedición fue para controlar y conocer toda esa parte del Estrecho de Magallanes, Tierra de Fuegos, que no se conocía, no estaba bien cartografiada y que podía ser un problema porque por allí entraran barcos de otras naciones. Entonces, se organizó esta expedición exclusivamente para cartografiar y conocer cómo podía ser la navegación por el Estrecho de Magallanes, que tenía unas circunstancias atmosféricas y de pilotaje muy complicadas. El Museo Naval expone valiosos materiales acerca de las acciones militares y científicas de Churruca. Es el caso de la perspectiva de la plaza y peñón de Gibraltar, en donde destacan las fortificaciones construidas por los británicos. El sitio a Gibraltar de 1782 ha sido un fracaso para la Armada Española, pero Churruca se distinguió salvando supervivientes a bordo de su buque. La estampa recoge el momento posterior al combate, el instante crítico en el que los supervivientes intentan ser rescatados. Más de mil hombres murieron en esta acción. Otra de las expediciones ultramarinas en la que participó Cosme Damián de Churruca fue la denominada Expedición del Atlas de la América Septentrional. Churruca fue como jefe de la primera expedición y de la primera comisión del Atlas de la América Septentrional con el fin de cartografiar todas las costas del seno mexicano, como se decía entonces, es decir, del Golfo de México, que era una zona crucial por los problemas que estaban con los ingleses, que habían tomado la Habana, etcétera, etcétera. Y entonces, él fue como jefe de esa división y como cartógrafo especialmente, claro. La denominada Expedición del Atlas de la América Septentrional consistió realmente en dos expediciones independientes y que finalmente no produjeron ningún atlas. Planos, mapas y manuscritos pertenecientes a esta expedición se exponen en la muestra. Para España era imprescindible contar con mapas fiables de sus territorios ultramarinos. Hasta entonces, los mapas eran hechos a mano alzada por los pilotos de los barcos, que no contaban con formación ni con medios. El objetivo de esta expedición, fundamentalmente, era levantar cartas marítimas fiables para las flotas españolas que estaban desarrollando una labor de prevención militar en aquella zona muy importante. No se contaba con cartas fiables hechas según los métodos modernos y con los métodos mercator de construcción cartográfica y entonces se pretendía tener un acervo importante de cartografía para luego publicarla y darla a los barcos para que se dirigieran las derrotas de una forma segura y eficaz. Los mapas, manuscritos y piezas navales de finales del siglo XVIII que se exponen en las diversas salas del Museo Naval de Madrid son fiel reflejo de la importancia que tenían las travesías ultramarinas. Toda esta serie de expediciones españolas ilustradas del último tercio del siglo XVIII respondían a una política muy planificada por Florida Blanca, el ministro de Carlos III que, a imitación, podemos decir, de los ingleses y de los franceses de Cook, la Perú, etcétera, etcétera había comprendido la necesidad de hacer esta serie de expediciones mezcla de expediciones militares de afirmación territorial y de expediciones científicas, etcétera, etcétera. En las salas del Museo Naval el visitante puede hallar curiosidades como el manuscrito que explica el proyecto de cometas incendiarias con que se pensaba atacar los barcos enemigos en el asedio a Gibraltar. Se idearon diversos inventos con el fin de recuperar la plaza de Gibraltar. Desde el inicio de la guerra con Gran Bretaña, en 1779, se procedió al asedio. Churruca, embarcado en la fragata Santa Bárbara, intervino en el bloqueo. Esta operación fracasó al incendiarse las baterías flotantes desde las que se pensaba atacar la plaza desde el mar. El museo sigue un orden cronológico del siglo XV hasta ahora, intercalado con algunas salas de tipo monográfico, como es, por ejemplo, la primera de la entrada que está dedicada a los reyes de España desde Isabel II, que fue la que inauguró este museo, hasta nuestros días. Y después alguna sala monográfica que está por el camino, como es una dedicada a mostrar los restos rescatados del Galeón San Diego en el 1600, o bien la época de la Marina Científica de principios del siglo XIX, etc. La reproducción de navíos es uno de los atractivos del museo. El modelo del navío Santa Ana reproduce en detalle sus tres cubiertas engalanadas con sus banderas y pintado según la ordenanza de 1776. Este barco, botado en ferrol, fue el primero de la serie de siete navíos de 112 cañones construidos en España entre 1785 y 1794. Tomó parte en el combate de Trafalgar, en el que fue apresado y luego rescatado y remolcado al puerto de Cádiz. En 1817 se fue a pique en La Habana. La afluencia de piezas al museo ha sido continua desde su creación. Algunas han llegado de antiguos destacamentos y escuelas de marina. Otras han sido donadas por los reyes. Los reyes han depositado muchas piezas en este museo. Fueron los grandes benefactores, empezando por Isabel II, continuando por Fernando VII, Alfonso XII, Alfonso XIII. Ellos hicieron unas importantes donaciones, sobre todo de los modelos de arsenal que se llaman. Cuando en un arsenal hacía un gran barco, un avión, una fragata, enviaban un modelo, una reproducción del barco a escala, pero con mucho detalle, muy bien realizada, se la entregaban a los reyes. Los reyes, muchos de esos modelos, los han entregado a este museo. La carrera militar de Churruca se inicia en 1776, pero ya entonces demostraba interés en los conocimientos que sobrepasaban el ámbito estrictamente militar. Churruca, nacido en Motrico, Guipúzcoa, en 1761, fue un marino ilustrado, un investigador. Esto lo ha llevado a publicar documentos de índole científica, incluso a diseñar artilugios para ser utilizados en los buques, como el cepillo para limpiar los fondos de los navíos. La formación profesional de Churruca fue la de todos los marinos en la Escuela de Guardia Marinas de Cádiz y de Ferror, pero se especializó y siguió unos cursos que se llamaban cursos de estudios mayores, que eran para los marinos más avanzados en conocimientos científicos. Se quería con esta medida tener un plantel de oficiales marinos, pero especialmente preparados para todas las tareas científicas, astronómicas, etc. Son muchos los textos científicos desarrollados por Churruca que se pueden apreciar en la exposición. Uno de ellos, las instrucciones sobre punterías, ha sido de gran utilidad para la marina. El texto se imprimió y circuló después de la muerte del marino. Las ideas de reforma y armamento expuestas en este tratado las ha intentado poner en práctica el propio Churruca cuando tomó el mando del San Juan Nepomuceno, navío con el que combatió hasta su muerte en Trafalgar. Churruca para mí era un marino científico. Él mismo, en toda su documentación, se ve su afán de aprender, su afán de progresar en su carrera científica, sin olvidar que era militar también. Y el episodio de Trafalgar, desgraciadamente, fue un episodio que ha oscurecido el resto de su carrera científica, por la que sus compañeros le valoraban y por lo que ha llegado hasta a nosotros. Y, sin embargo, como fue ese desgraciado combate, donde, obviamente, los marinos españoles se sacrificaron a las incompetencias y a las políticas de todos los gobernantes, pues es lo que ha oscurecido el resto y toda su carrera militar y científica. La reproducción de una cámara de comandante Benavío del siglo XIX transporta a los visitantes del museo a tiempos remotos. En ella se exhiben objetos, mobiliario, pinturas, documentación, libros y obras de arte tal y como se presentaba en una cámara de la época. Una de las joyas del museo es la carta de Juan de la Cosa, hecha por Juan de la Cosa en el año 1500 y es la primera representación conocida de la historia en la que aparece el Nuevo Mundo, hecha en pergamino y fechada en el puerto de Santa María en el año 1500, como he dicho. Luego hay otras muchas piezas de diferentes procedencias. Otra es el galeón flamenco. Es una pieza única en su género, de finales del siglo XVI. No se sabe exactamente el origen, parece que tenía un origen votivo, debía de estar en una lonja o en algún sitio así colgada del techo. Otra pieza, por ejemplo, es el pendón de Oquendo, una enorme bandera que ha sido restaurada hace poco tiempo, el de Oquendo, de finales del XVII, del XVII, perdón, y luego modelos de arsenales, los del XVIII, que son verdaderas joyas en su género, que eran las reproducciones de barcos que los astilleros daban a los reyes. En la sala segunda del museo se encuentra el modelo de galeón flamenco. Fabricado en 1568, ha sido regalado a Felipe II por una delegación de los Países Bajos. Otra sala del museo alberga la especial colección del galeón San Diego. En sus vitrinas se pueden apreciar objetos de gran valor artístico e histórico. San Diego fue un galeón hundido en Filipinas en el 1600 en lucha contra un barco holandés. Estaba cargado, listo, para cruzar el océano y se fue al fondo inmediatamente con toda la carga. Tenemos una colección de porcelana, la mejor de España y de las mejores de Europa, una buena colección de botijería de la época, con las tipologías del Pacífico, y después muchos elementos de la vida diaria a bordo, desde restos de comida, elementos de la vestimenta, armas, joyas, piezas de cocina, etc. Realizado en madera de aliso y ébano, hueso, concha y nácar, velas de algodón y bronce fundido para sus cañones, el modelo del navío Real Borbón se muestra imponente en su vitrina. Fue ordenado construir por Fernando VII y no reproduce ningún navío en particular, pues en la época en que fue hecho, esta clase de embarcación había dejado de fabricarse. La desaparición de los navíos de tres puentes, como el Real Borbón, se ha debido en parte a los progresos de la artillería, que hicieron posible el combate a distancia. Estos navíos ofrecían importantes ventajas en el combate de cerca, debido a su gran potencial artillero, pero también tenían enormes inconvenientes, como sus elevados costes de construcción y mantenimiento y su falta de estabilidad, velocidad y equilibrio debido al peso de su artillería alta. Un documento de gran relevancia se encuentra en la sala cuarta del museo. Es el expediente de creación de la bandera nacional española del año 1785. La bandera se creó con fines prácticos. Todos los barcos de aquella época, o muchos de los barcos, eran pertenecientes a casas de los Borbones y, por lo tanto, la bandera era blanca. Se diferenciaba en el escudo, lo cual no quería decir nada, porque ser de la misma familia no quería decir que fueran amigos o enemigos y uno se daba cuenta cuando ya era demasiado tarde. Entonces, Carlos III dijo que quería solucionar este problema y que crearon una bandera para sus barcos fácil de distinguir en el horizonte. Le presentaron diferentes modelos, en una especie de concurso o algo así, en las que dominaban colores vivos, el amarillo y el rojo, por ejemplo, y él escogió dos banderas. Una de las tres franjas, dos rojas y la amarilla, para los barcos de guerra. A esa le cambió la franja amarilla para que fuera doble y dijo que esa era la bandera de los barcos de guerra, para que se vieran bien en la distancia o aún cerca, cuando no había viento, con la bandera caída para que se distinguiera bien. Después se fue utilizando en arsenales, en establecimientos de tierra, la empezaron a utilizar el ejército de tierra y poco a poco se fue extendiendo su uso y ahora es nuestra enseña nacional. Pero curiosamente nació con fines prácticos en 1785 por un decreto de Valdés para evitar errores en la mar que podían ser muy caros. El Museo Naval rinde tributo en una de sus salas a la Marina Científica, de la que Cosme Damián de Churruca forma parte. En esta sala se muestran diversos instrumentos náuticos y científicos empleados en tierra y en mar durante el siglo XIX. Otra de las salas expone un conjunto de armas de fuego portátiles del siglo XIX. Entre ellas se pueden apreciar armas blancas y de abordaje empleadas por la Armada. La sala decimoséptima del museo está dedicada fundamentalmente a las expediciones españolas desde el siglo XV hasta el XVIII. Se pueden observar en esta sala instrumentos náuticos, astronómicos y de medida, de los siglos XVIII y XIX, así como un globo terrestre y una esfera celeste del siglo XVII. La pieza más valiosa con que cuenta el museo se encuentra en esta sala. Es la carta de Juan de la Cosa, fechada en el puerto de Santa María en 1500, es la primera representación del denominado Nuevo Mundo. La crisis política de finales del siglo XVIII ha influido de modo determinante en las expediciones de la Marina de la época. La crisis política influyó, por supuesto, en todos los ámbitos del Estado, pero en la Marina, que necesitaba mucho dinero para barcos, para hombres y para desarrollar los amplios planes de expansión, no solo territorial, sino de consolidación de los territorios, se vio muy afectada por toda la crisis política de los problemas con Francia y con los gabinetes revolucionarios y, desde luego, se terminaron y ya fue el culmen final negativo con la batalla de Trafalgar, donde la Marina española se destrozó durante muchísimo tiempo y fueron una crisis inmensa. El Museo Naval dedica una sala a la traumática experiencia vivida por la Marina española en Trafalgar. A través de pinturas, representaciones iconográficas de los marinos que más se distinguieron en el combate y de objetos personales, se recuerda el desastre vivido por la flota española. En la obra Combate de Trafalgar se aprecia de izquierda a derecha la disposición de los navíos en la fase inicial del combate. En la parte inferior de la representación pictórica se apuntan los nombres de los navíos de las escuadras con su formación, el esquema de formación indicando los puestos de ambas escuadras y la orientación y dirección del viento. La fase inicial del combate de Trafalgar también ha sido representada en la obra de Rafael Monleón y Torres. La escuadra hispano-francesa forma una larga línea irregular desde la parte izquierda del lienzo hasta la derecha. En el centro destaca la escena en que el almirante inglés Collingwood pasa la línea hispano-francesa. Otras obras, como la que representa al navío Santa Ana en acción, se centran en los momentos más duros del combate. En esta acción, el Santa Ana recibe más de 50 cañonazos que destrozan la popa del navío y causan más de 100 bajas entre su dotación. La batalla entre el navío español y el Royal Sovereign inglés duró más de dos horas y media, al cabo de la cual el Santa Ana se rindió. Churruca iba bajo las órdenes como de gravina del general español en la escuadra, la parte de observación para observar y para estar al tanto del desarrollo de la batalla. Como luego el general Villeneuve dio órdenes de cambiar la línea de la escuadra, pues él se encontró en una posición en la que no estaba estudiado que desarrollara la batalla y estuvo haciendo lo que pudo de una manera honrosa como todos conocemos, pero no pudo hacer otra cosa. Y la prueba es que él murió, su segundo murió también en el combate y el navío fue apresado después por los ingleses. El momento dramático de la muerte de Cosme Damián de Churruca en Trafalgar ha sido descrito pictóricamente en un óleo que se expone en la muestra organizada por el Museo Naval de Madrid. En la obra, los cañones, los restos de fogonazos, las vergas y los mástiles rotos, los cuerpos de moribundos y de heridos ocupan el primer plano. La escena principal, la de la muerte de Cosme Damián de Churruca, se sitúa en un segundo plano a la izquierda. En verdad, Churruca no muere en ese instante, como representa el cuadro, sino horas más tarde en la enfermería del navío a causa de la herida provocada en su pierna derecha por la bala de un cañón. Trafalgar ha sido una tragedia en la que se han perdido innumerables barcos, grandes marinos, hidrógrafos y hombres de ciencia. Nosotros tenemos la sala de investigación con una biblioteca de unos 25.000 volúmenes y que es una de las mejores de Europa en cuanto al siglo XVIII y construcción naval en aquella época, aunque estamos actualizándonos y se adquieren los libros de tema naval de última hora. También tenemos una buena exposición de cartografía, todo lo de cartografía de Centroamérica, Sudamérica y gran parte de Norteamérica de la época de las conquistas y demás, mucha de ella está aquí y mucha gente, tanto nacional como de América, del continente americano, vienen a estudiar para problemas de lindes, de límites, de estados, etcétera, etcétera. Entre los objetos personales de Churruca que se pueden conocer en la exposición, se encuentra su hoja de servicios. En ella se recoge de forma extractada la vida profesional del marino. En estos documentos se señalan los empleos, destinos y comisiones realizados por el militar. La relación de la hoja de servicios sobre la vida profesional de Churruca finaliza con la mención de su fallecimiento en el combate de Trafalgar. El objetivo fundamental del Museo Naval con esta exposición es que el público en general, los escolares en particular, conozcan más a fondo la historia de Marítima Española centrada en este episodio, porque creemos que está insuficientemente conocida y de paso que vengan a ver el Museo Naval todas las maravillas y los efectos marítimos importantes que se encuentran en este museo. La exposición Cosme Damián de Churruca, inaugurada en el mes de junio, podrá verse hasta noviembre de 2005 en la sede madrileña del Museo Naval. El visitante, a través de la historia del marino y por medio de inusuales objetos y obras de arte, va a poder relacionarse con los acontecimientos militares y políticos de finales del siglo XVIII que culminaron con el combate de Trafalgar. Recorriendo las salas del museo se puede seguir perfectamente la evolución científica y militar de la Marina Española. ¡Gracias por ver el video!